atención todos conductores en miami florida o en verdad donde sea que tú eres conductor para uber y lyft hay una oportunidad nueva y mejor que te va a ayudar a hacer más dinero de lo que tú estás haciendo con uber y lyft eso es garantizado el customer va a pagar menos por eso da mejor chance que te dejen una propina ok y tú vas a poder ganar dinero cuando tú no estás manejando cuando tú no estás manejando cuando tú no estás trabajando uber no hace eso ahora vamos a hablar un poquito de uber uber tú ganas dinero cuando tú estás manejando cuando tú dejas ya de trabajar y vas para tu casa ya tú no estás ganando más dinero la situación ha cambiado con revo revo tiene la puerta de la oportunidad para referir a conductores y customers y cada vez que ellos en la aplicación tú vas a ganar dinero no una vez tú vas a seguir ganando se quedan conectados a ti para siempre y eso te va a ayudar a hacer dinero cuando tú no estás trabajando ya cuando tú trabajaste y te fuiste a tu casa tu jefe y te o dos conductores otros conductores y personas que customers ellos están usando la aplicación y tú estás ganando y ganando y ganando pues así lo que están siendo diferentes tú a ganar más dinero porque te va a quedar con 100 por ciento de la la de mayo las millas yo creo que se dice menos un peso la compañía solo se queda con un peso y te va a quedar con toda la propina no te van quitar la propina como hace un verso garantizado pues nosotros como la gente lo que tenemos que hacer aunque estamos haciendo uber lift no importa que tú estás haciendo en el momento deja la gente saber de esta oportunidad que viene pero para para que tú es para que se han conectado a ti tú tienes que referirlo con un link que conectaba a ti con un número que conectaba a ti nada más así sabe la compañía que enjefe yo a esta persona y a quien darle el crédito es así de simple así de simple ok y perdón yo no hablo español muy bien pero si me entiende por favor dejo mensaje abajo de este vídeo para yo saber que por lo menos me pude defender pero estamos creciendo esto es una oportunidad grande ok para todo el mundo pero estoy mandando este mensaje para los latinos para que te aproveches porque vamos a aprender a trabajar inteligente y no trabajar tan duro ok y aprovechate de esta oportunidad es gratis tú no tienes que pagar nada somos una compañía ride share lo único que te gana comisiones para referir a otra gente y cada vez que yo sé en el servicio tú ganas no una vez como hubo tú sigue ganando por favor de un mensaje abajo de este vídeo vídeo comunícate conmigo y te puedo explicar más voy a dejar un vídeo que lo explica mejor que yo gracias